Sabes mi amor, pórtate bien, no debes llorar ya sabes por qué Santa Cruz llegó a la ciudad El todo lo apunta, el todo no ve, sigue los pasos, estés donde estés, Santa Cruz llegó a la ciudad Te observa cuando duermes, te mira al despertar, no, no intentes ocultarte de él, pues siempre te verá Él sabe de ti, él sabe de mí, lo sabe todo, no intentes huir, Santa Cruz llegó a la ciudad Santa Cruz llegó a la ciudad Él sabe de ti, él sabe de mí, lo sabe todo, no intentes huir, Santa Cruz llegó a la ciudad Te observa cuando duermes, te mira al despertar, no, no intentes ocultarte de él, pues siempre te verá Él sabe de ti, él sabe de mí, lo sabe todo, no intentes huir, Santa Cruz llegó a la ciudad Santa Cruz llegó a la ciudad Él sabe todo, no intentes huir, Santa Cruz llegó a la ciudad Él sabe todo, no intentes huir, Santa Cruz llegó a la ciudad En la ciudad, en Santa Cruz, en toda la ciudad